Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Sé que tenéis que volver a vuestros puestos de trabajo. A pesar de lo que dice nuestra señora consellera en la voz de Galicia, nosotros no salimos a las 3 de la tarde. Los hay que salen a las 3, los hay que salen a las 10 y los hay que salen a las 8 de la mañana. Por lo tanto, las batas blancas se cuelgan cuando se puede. Pero aparte de eso, como sé que muchos tenéis que trabajar por la tarde, os voy a leer un comunicado que vamos a presentar a nuestra señora consellera para ver si viene a bien recibirnos o negociar con nosotros y restablecer los cauces de diálogo y que no se haga todo en este país por imposición y por vía decreto o por vía real decreto. Desde la organización sindical UGT rechazamos el modelo sanitario que trata de imponer el gobierno del Partido Popular decantándose claramente por la privatización encubierta de la sanidad pública. Bajo el argumento de la falta de sostenibilidad, es decir, de que no podemos pagar la sanidad que tenemos y con razonamientos torticeros que culpan directamente a los profesionales y a los pacientes del gasto sanitario, se implementan medidas que en realidad pretenden un cambio irreversible del modelo sanitario en el que la financiación sea pública, es decir, con el dinero de todos nosotros, y la provisión la realicen empresas privadas. Para alcanzar este objetivo, el gobierno ha trazado una hoja de ruta en la que se incluyen drásticos recortes presupuestarios y de plantillas de personal, medidas disuasorias que dificultan el acceso a los servicios sanitarios a través del copago, incentivos a los profesionales para que disminuyan el gasto y todo ello con el fin de que paulatinamente se vaya produciendo un deterioro cada vez mayor de los servicios sanitarios públicos que justifiquen la privatización de la sanidad pública. Como medidas adoptadas, destacamos los recortes presupuestarios para el año 2014 en el capítulo de sanidad que contribuyen a la disminución de la calidad asistencial, aumentan las listas de espera con el consiguiente deterioro de la sanidad pública. La tasa de reposición del 10%, es decir, por cada 100 sanitarios que se jubilan solo se cubren 10 plazas y las que no están dentro de esas 10 lo hacen con contratos basura y con contratos que se escapan a toda regulación de contratación, contribuyen también a aumentar las listas de espera. El recorte de fármacos y de prestaciones financiables por la seguridad social es una medida que va en aumento y que va contribuyendo también al deterioro de la sanidad pública. El copago farmacéutico que grava injustamente a los más desfavorecidos y enfermos crónicos empeorando la salud de la población. Todos conocemos estudios que dicen que la adherencia a las medicinas por parte de los enfermos crónicos está disminuyendo. Se están dejando de ir a buscar tratamientos y esas personas o esos usuarios regresan al sistema público como pacientes agudos. Todo el mundo sabe que la asistencia de agudos es más cara que la asistencia a enfermos crónicos. La ley de garantías de las prestaciones sanitarias que bajo el disfraz de compromiso de disminución de las listas de espera lo que persigue en realidad es el desvío de recursos económicos a la sanidad privada con el progresivo deterioro de la sanidad pública. Se ha publicado una ley que parte de unos estándares imposibles de cumplir bajo el disfraz de una garantía lo que realmente teniendo en cuenta que se parte de un ratio muy bajo lo que realmente está diciendo que el gobierno garantiza a todos los usuarios que si no se cumple con una tasa que ya se sabe que no se cumple con una lista de espera que ya se sabe que no se cumple van a ir a la sanidad privada. Es decir va a haber un desvío de recursos a la sanidad privada masivo bajo el disfraz de una garantía. No se puede hacer mejor. No se puede utilizar mejor el lenguaje. El fomento de la libre competencia entre instituciones hospitalarias es otra medida que es un paso más a la desaparición de los hospitales comarcales. ¿Qué creemos que va a pasar cuando los hospitales se vangan la competencia los unos a los otros y se dé la libre elección de los usuarios del centro hospitalario? Los hospitales comarcales van a desaparecer. ¿Y qué va a pasar? Que van a ser los enfermos van a ser los usuarios los que se muevan a lo largo de toda la geografía buscando servicios. Ya no se van a acercar los servicios sanitarios a los usuarios. Y ya las zonas más aisladas y más desfavorecidas van a quedar aisladas sanitariamente definitivamente. Por otro lado bajo la perspectiva del personal sanitario con argumentos de sostenibilidad modernización de la gestión incentivación profesional buscan profesionales que paulatinamente implementen estos recortes y poco a poco se abra la puerta definitiva a la irreversible privatización poniendo en práctica medidas como la creación de las áreas y unidades de gestión clínica que inicialmente no tienen personalidad jurídica propia pero como dice la consellera la pueden tener en cualquier momento. De hecho ya han habilitado leyes por la puerta de atrás ya han modificado el estatuto marco por la puerta de atrás para que realmente puedan tener personalidad jurídica propia y se conviertan en empresas privadas. cambia el sistema retributivo y dice que cambia el sistema retributivo porque se lo piden los trabajadores el caso es que con nosotros con los representantes legítimos de los trabajadores no consultó el caso es que los trabajadores se niegan a voluntariamente aceptar las áreas de gestión clínica pero ella dice que se lo piden los trabajadores cambia el sistema retributivo y pone en manos de los profesionales el control del gasto de personal se acabaron las contrataciones y se acabaron las contrataciones por mérito y por capacidad y se acabaron las listas transparentes de contrataciones se va a contratar de acuerdo con las necesidades que tenga el área y de acuerdo con unas necesidades supuestas de formación recortes en el gasto farmacéutico cuanto más recortan en el gasto farmacéutico mayor consecución de objetivos hay y más se cobra en productividad variable recorten pruebas diagnósticas cuantas menos pruebas diagnósticas se hagan como dice nuestra señora consellera el 80% de los TACs que se piden en urgencias no son necesarios claro es muy fácil decirlo después de que los haces el problema el problema es ese 20% que es necesario que sería de ellos si no hicieras esos 100 TACs que sería de ellos quien los detectaría quieren reducir también y que se gestionen las interconsultas cuantas menos interconsultas se hagan cuantas menos visitas a los especialistas se hagan más se va a cobrar en productividad variable quieren reducir material sanitario cuanto menos y peor material sanitario se utilice más rentable va a ser la gestión de ese centro más productividad variable y mayor consecución de objetivos se va a tener quieren reducir incluso los reactivos para los enfermos crónicos que se hagan pocas pruebas si se encuentra mal un diabético en vez de hacerse una prueba que se tome un azicarillo y si no pues mira ya veremos quieren reducir incluso eso pero claro todo eso todo eso con un sistema voluntario con personal funcionario estatutario con empleados públicos por llamarle de alguna manera no lo pueden conseguir porque va a imperar siempre el criterio sanitario sobre el criterio económico de los patronos entonces hay que implementar medidas para conseguirlo todo este recorrido termina con lo que se viene repitiendo constantemente por parte de los mentores del gobierno que si tiene mentores el gobierno que son los directivos y los gestores de las empresas privadas y es lo que os dije antes la financiación que sea pública que nosotros los trabajadores con nuestras cuotas financiemos la sanidad y que la presten empresas privadas que dicen que es más rentable que es más rápida y que es más económica cosa demostrada a lo largo de los tiempos que no es tiempo UGT queremos poner de manifiesto que no se puede seguir recortando en sanidad sin comprometer seriamente la salud de la población el copago es una medida injusta y discriminatoria que está favoreciendo que se abandonen los tratamientos con el consiguiente empeoramiento de todos los indicadores de salud los pacientes crónicos como ya os dije abandonan los tratamientos y regresan al sistema como agudos que encarece su asistencia existen otras medidas reconocidas mundialmente y digo mundialmente porque también lo reconocen incluso los americanos que contribuyen a disminuir el gasto sanitario sin necesidad de privatizar nada como son el potenciar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad fomentando hábitos de vida saludable por cierto es lo primero que cortó la consellería de sanidad lo primero que se cortó fue el plan mellora de atención primaria que es donde se hace promoción de la salud y donde se hace prevención de la enfermedad diciendo que no creían en el plan de la atención primaria lo segundo fue integrar la atención primaria en una área de gestión integrada que hace que desaparezca la identidad de la atención primaria es decir no creen en la promoción de la salud el objetivo está claro privatizar privatizar y privatizar ¿cómo se consigue la privatización? ¿cómo se consiguen todos estos objetivos? pues de una manera muy clara con la laboralización del personal una vez que laboralicen el personal como dice la directora técnica de la oficina de puesta en marcha del nuevo hospital de Vigo cuando haya miedo a ser despedido los trabajadores van a ser obedientes y si el patrono dice esta prueba diagnóstica no se hace no se hace y si el patrono dice esto no se receta no se receta y si el patrono dice a este no se le atiende porque está aquí todos los días no se le atiende porque hay que tener en cuenta que para para este gobierno los objetivos son la privatización y el gobierno el objetivo de este gobierno es que los profesionales sean obedientes por eso le vamos a entregar esto a la consellera ¿eh? por eso le vamos a entregar este documento a la consellera y quería que lo conocierais todos buen viaje de vuelta gracias por venir y deciros que esto no va a ser la otra ¡no, no, no! ¡la privatización! ¡no, no, no! ¡a 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 privatización!